¿Qué es el Juegos Culturales de Evita? Jujuy fue la pionera en incursionar en esto y bueno, con el apoyo acá de la Secretaría de Turismo y Cultura, acá de la provincia de Jujuy, el área de acción y promoción sociocultural a cargo de Marga Cabana, es que se vienen desarrollando este año los Juegos Culturales en toda la provincia. Hemos tenido instancias locales a través de las direcciones de cultura de cada uno de los municipios, instancias regionales que acaban de finalizar este fin de semana en las ciudades de Volcán, Abrapampa, Puesto Viejo y Libertador, representando a las diferentes regiones, quebradas, punas, yungas y valles. Y bueno, esperando la instancia final, provincial, en la ciudad de Palpalá, el día 13 de octubre, a partir de las 15 horas, en el Cine Teatro Aldorno Sapla, donde vamos a tener cuatro finalistas, uno por cada región, en las diferentes disciplinas que tienen los Juegos Culturales de Evita, como son cantos solistas, conjuntos musicales, grupos de teatro, parejas de danza, cuento y pintura, en forma solista, y en las diferentes categorías, que son sub-14, 12, 13, 14 años, sub-17, 15, 16, 17 años, y adultos mayores para personas de más de 16 años. ¿Cómo es la respuesta de las instituciones y también de los Juegos Culturales? Bueno, este año hemos tenido, por suerte, mucha más participación, a través de un gran esfuerzo que han realizado los municipios que hemos tomado como referente, con los que hoy estuvimos reunidos, Luján en Abrapampa, René Lamas en Volcán, Álvaro Rojas en Libertador y Gustavo Arias en Puesto Viejo. Ellos se han preocupado en que llegue esta convocatoria, porque sabemos que, bueno, los Juegos Deportivos, que dependen de la Secretaría de Deportes, han incursionado en las escuelas, a través del Ministerio de Educación, y ya hace muchos años están instalados en la provincia. Los Juegos Culturales, recién este año se ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación, todavía no forma parte de la norma escolar, así que se hace por ahí un poco más difícil para los municipios conseguir la participación de los chicos. Pero recordando que es un programa inclusivo, tenemos, bueno, la participación de talleres vecinales, talleres barriales, talleres culturales que tienen por ahí los municipios, que está muy bueno también para, bueno, para invitar a esos chicos, para hacerlos participar, para darles un lugar, sobre todo para los adultos mayores, no, esta idea de la inclusión social es muy buena y el programa propone este premio, este reconocimiento de alguna forma, que va a ser un viaje a Mar del Plata para todos los ganadores el día primero de noviembre.